¿Qué tal amigos? Muy buen día, es un placer saludarles, estamos nuevamente aquí en el reportero Honduras dándole seguimiento a los fenómenos atmosféricos, en este caso estamos observando en la pantalla estos fenómenos naturales que están en el Atlántico, en el océano Atlántico, se forma la tormenta tropical Paulette en el Atlántico, miren ustedes que ya se están formando y pues ya hay mucha alerta en las costas de estos países, principalmente en el área centroamericana, en Belice y también en el Golfo de México, no así en la parte de Venezuela y Colombia y todas estas islas. Durante la madrugada y mañana de hoy la depresión tropical número 17 que se localiza sobre las aguas del Atlántico Central, continuó ganando en organización e intensidad al incrementar las áreas de nublados con fuerte actividad de chubascos y lluvias alrededor de su centro, convirtiéndose en la tormenta tropical Paulette, la décimo secta de la actual temporada ciclónica. A las 11 de la mañana de este día lunes, su centro se estimó en los 17.2 grados de latitud norte y también a los 42.2 grados longitud oeste. La posición que lo sitúa es que son dos fenómenos, está René también, por eso dice aquí que lo sitúa a unos 2.215 kilómetros al este del grupo norte del Arco de las Antillas Menores. Ahora sus vientos máximos sostenidos han incrementado en 65 kilómetros por hora y tiene una presión central de 1.005 hectopascal. Este sistema se desplaza lentamente hacia el oeste noroeste sobre el Atlántico Central a sólo 6 kilómetros por hora, o sea, va despacio, está casi posicionado en un solo lugar. La tormenta tropical Paulette mantendrá a similar rumbo y velocidad de traslación y experimentará poco cambio en su intensidad durante las próximas 12 a 24 horas, o sea, que va a seguir igual. Este es Paulette y tengo entendido que este es René. El próximo aviso de ciclón tropical de este sistema se emitirá a las 6 de la tarde de hoy lunes, o sea, a esta hora ya debe estar emitido el boletín por parte de, tengo entendido que es el del Centro Nacional de Huracanes de Miami. Estamos transmitiendo nosotros desde Honduras y estamos siguiéndole pues la pista y monitoreando estos fenómenos tropicales porque como ustedes saben, le interesa no solamente a la población de Honduras, la dirección de estos fenómenos naturales. También le interesa a usted amigo que nos está observando aquí en Guatemala, a usted que también nos está observando en Belice y también en el Golfo de México. También usted que se encuentra en estos momentos en la República Dominicana, en Cuba, en las Bahamas, verdad, y también en Venezuela, Panamá, Nicaragua y todos estos países, verdad, que están bajo la influencia de estos fenómenos naturales, atmosféricos, que están prácticamente en la ruta de los huracanes. Ya pueden observar ustedes la dirección de los vientos de estos fenómenos. Miren ustedes ya este fenómeno, estas son las secuelas que ha dejado Nana en esta zona, pero aquí miren ustedes lo que viene es enorme. Estos fenómenos atmosféricos que ya se han pronosticado, este es fuerte, miren ustedes, este es prácticamente son ciclones estos. Esperemos que no vayan a tomar mucha fuerza y no vayan a afectar con demasiado viento y demasiada agua a estos países de la región centroamericana y de todas las islas que se encuentran en el Atlántico. Vamos a estar pendientes aquí en el reportero Honduras de, pues, el recorrido que llevan estas tormentas, tanto Paulette como René, que se encuentran alojadas en el Atlántico y que vienen, pues, rumbo a estas latitudes. Estaremos pendientes, es un placer saludarles. Soy Alex Espinal desde El Reportero Honduras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!